¿Cómo están amigos? Placer de saludarles. Faltan dos días para el inicio de la festividad de la Virgen de Urcupiña, el 14 de agosto, precisamente, esta plaza que está siendo remozada, la Plaza Bolívar de Quillacoyo, va a recibir a cientos, cientos y miles de peligreses turistas que vienen de interior y exterior Bolivia. Y para tal efecto, la alcaldía municipal, bajo el mando del doctor Héctor Cartagena Chacón, ha tenido la acertada iniciativa, aunque ya en contrarreloj, de remozar la Plaza Bolívar. Y este es el aspecto que está teniendo ya en su toque final la Plaza Bolívar. Ha habido un cambio bastante radical. Tiene un toque de modernidad, como podemos ver, todo está saliendo perfecto. Una ornamentación diferente, un toque, reiteramos, moderno. Por ejemplo, algo que nos llama la atención son las sillas, las bancas de la Plaza Bolívar, que tienen el diseño del Calvario de Cota. Ahí está, ahí está. Los jardines muy, muy bien remozados, las flores, el césped impecable. Los basureros, que muchos años desaparecieron, ahora tienen marcada presencia. La gente de la comuna del municipio está trabajando, como se dice, a full time, al mil por mil en estos momentos, porque en menos de 24 horas, 24 sí, se va a dar entrega de la nueva Plaza Bolívar de Quillacoyo. Esta Plaza Bolívar es histórica, es un punto de referencia para la gente que viene a Quillacoyo, para los estantes, para los habitantes de esta tierra de la Virgen de Urcupiña, tierra de la integración nacional. Ahí está. Les decía que la Plaza Bolívar es un referente, porque en otra hora, por aquí, pasaba el desfile cívico, se realizaban todos los actos, la entrada de la Virgen de Urcupiña, por ejemplo. Los taxis por ese sector, o los rapiditos, los micros para Cochabamba, partían de ahí, ahí en la parte sur, la tienda del 95, que todavía funciona, es muy famosa. Y bueno, por acá, por esta Plaza Bolívar, se pasa para ir de oriente a occidente, viceversa, ahí al fondo está la avenida Blanco Galindo, y por ahí, para allá, Oruro, La Paz, Perú, Chile. Y para allá, el oriente boliviano, Cochabamba, Chapare, se va a Sucre, Santa Cruz, etcétera, etcétera. Entonces, solamente nos queda felicitar a los trabajadores, por supuesto, quienes están prácticamente dándole a la mano de obra día y noche, para dejar un aspecto totalmente nuevo, una belleza de plaza, realmente estoy sumamente satisfecho, contento, con esta acertada idea que han tenido, acertada idea que han tenido de remodelar, darle un toque moderno y elegante a la nueva Plaza Bolívar de Quillacoyo. Así está quedando, de manera que la festividad de la Virgen de Urcupiña va a tener también un punto más para festejar la reapertura de la renovada Plaza Bolívar de Quillacoyo, que ahí, lo más llamativo en la gestión del doctor Héctor Cartagena Chacón, 2022, los bancos con el fondo de El Calvario de la Virgen de Urcupiña. Les saludamos desde Quillacoyo, Cochabamba, Bolivia, en el centro del país, invitándoles a que puedan venir un día a Quillacoyo, disfrutar de su naturaleza, del encanto de su gente, de la comida, que es bastante deliciosa, de la festividad de la Virgen de Urcupiña entre todas, y de pasar unos días de esparcimiento. Esta es la Plaza Bolívar, el que no cae, resbala en esta plaza.